hola amigos ayer estábamos contando su ahorro de mi niño de él de él y de la otra niña tenía sus ahorros estaban contándolos y le pregunté a chui que quería hacer con sus con su dinero yo pensando que iba a decir no pues llévame a comprar unos juegos o algo así no y me dice que no que lo quería para comprarle comida a la gente que no tiene comida me dieron entonces pues le digo ok vamos a ver aunque no teníamos mucho más pero pues le vamos a llevar lo que él dice lo que nos alcance ayúdales agarrando agua le va de todas ahora vamos a comprarle comida donde vamos a ir chui ahí vamos a ir a comprar sus hamburguesas le vamos a comer a sus hamburguesas que quería ayudarles y cuando ayudas como el mundo se hace más mejor y las personas que no tienen comida es así como ellos se van a sentir bien como otra gente que lo ha sido a ellos como y y y y donde vamos y 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 que le quieres decir a los señores que miren este vídeo se ayuden también poquito de lo que puedan y 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 aquí vamos toda la banda a darle unas hamburguesitas aquí a los señores no es mucho pero con lo que podamos ahí está a ver a ver el choy a ver dile si si dile que si puedes darles una hamburguesa acá dale servilletas dale servilletas dale servilletas gracias 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 no te preocupes agua en el coche dale agua en el coche agua en el coche hay no dale una al perrito dale una perrita choy ábrelo y dáselo ya no o el gimnasio despierta los chuchuy tienes que despertarlos levántalo y dile si quieres tienes que levantarlo ya la di a ella misma trae una soda o un agua dale un agua chuy ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, thank you! ¡Oh, yeah! ¡Thank you! ¡Bye! ¡Gimila, de uno! ¡Gimila! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pregale! ¡No vas a sentirnos! ¡Suscríbete! ¡No te mataste! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.